vamos a empezar esta manualidad con una tabla un cuchillo un mason jar una piña que sea de un tamaño similar al mason jar y frutas a la elección esa piña que yo escogí se llama piña gota de miel que es un poquito más corta y las frutas que elegí fueron fresa mango manzana jícama y unas moras lo que vamos a hacer es el primer paso retirar la parte verde de la piña que no sé cómo se llaman las hojitas de más arriba que siempre tiramos eso lo vamos a retirar y para mí fue mucho más fácil hacerlo como a jalones y a golpes empujones que con un cuchillo así es que les recomiendo hacerlo de esa forma ahora vamos a picarlo todo lo único que no hice en cuadritos fueron las fresas esa preferí dejarlas como que en rodajas y vamos a ir poniendo fruta por fruta o lo puedes hacer mezclado como tú quieras pero yo quería que se viera un tipo no de arco iris pero que se vieran diferentes colores no revuelto no sé si me explico así es que fui poniendo fruta por fruta dentro del mason jar y lo único que dejé hasta el final fueron las blueberries o las moras porque son tan chiquitititas que no quería que se fueran todas al fondo sino quería que se fueran como que distribuyendo por todo el envase así es que eso lo dejé como les digo hasta el final puse más arriba la jícama y empecé a poner ahí las blueberries como les digo fíjense cómo se van hasta abajo se ven bien bonitas de hecho al final le puse hasta más porque se vean bien padres y ahora voy a poner agua agua fría por supuesto para que la fruta pues se vea aparte que se vea bonita que se conserve bonita con agua que no está el tiempo sino fría también para que sepa súper rico y ya que está lleno de aguas al tope le puse unas gotitas de limón para evitar que se oxide la fruta especialmente la manzana que es la que tiende a oxidarse más pronto y el limón evita que eso suceda luego le puse unas rodajas de limón nada más como que para que le diera más color y finalmente tapé el mason jar como pueden ver con esa parte verde que como les digo siempre tiramos pero ahora fue como que la estrella de este de esta manualidad es un centro de mesa o un regalo yo lo sé para un regalo el día del maestro espero que les haya gustado y si fue así no olviden darle like y suscribirse para más vídeos prácticos y cortitos como este de vez en cuando también caen muy bien si te gustó coméntame y dame idea sobre qué más te gustaría ver en mi canal que tengas un excelente martes bye